Subtitulado por Jnkoil ¿Dónde? No lo veo Mira, están allá, están allá ¿Dónde? Ah, lo mataste, lo remataste Aquí arriba ¿Tienes a uno? Ya lo mató Vamos allá, vamos allá Queda uno No, allá no está Ok, light aquí Escuchó paso cerca mío Vamos para allá con ojos Aquí, míralo, míralo, aquí Les va, les va, les va Lo veo, lo veo Está abajo, ¿verdad? Ya se murió Se iba a morir igualito, papá No sé qué quería hacer Igualito Y que agachándose para que yo no le disparara Huevona, huevona Nada Epa, epa Para allá, para allá Vamos, vamos, aquí hay tirolina Vamos, vamos, vamos a matar Por ahí no se sube Hay como cinco team Estoy diciendo, Maneco, hay que ya limpiar la zona No tengo, no tengo Tengo mi ulti, dale que tengo mi ulti No se metan mucho Toma, huev, este está loco Te lanza la ulti sin saber dónde está Mira, la derecha hay uno aquí Aquí hay uno, la derecha solo No lo veo No lo veo, propio Muertos todos Muertos uno ¿Dónde están los demás? El que tumba pena El que tumba pena Tiene que haber más gente, marico No puede ser, marico No puede ser, marico Bueno, hay un coñazo de caja Puede que ser Bueno, vamos a luchar a la puerta Tres cajas Hay un coñazo de caja, marico Agarro, agarro Ven Vengo, suben, suben Voy contigo, voy contigo Aquí están abajo, subo Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra ahí, gran No veo una aquí, no veo una aquí No, no, tres, no, tres Nos tiraron ulti Muerto ese Muerto ese, muerto ese, cuidado Cuidado Me curo, me curo Me tengo que curar No baje, no baje, no baje No baje que está solo Muerta Aquí atrás La otra Rota, rota, rota Rota Mueva Marico, que mentira Le requirió la mierda esa en las patas Marico, la bicha no se moría, weón Las fundí con las AUK, no les queda nada La veo Vamos a caer aquí primero para poder llegar Yo tengo mi ulti Y podemos verlo Dale, caemos aquí y yo pongo tirolinas para el techo No, se están dando abajo, oíste, se están dando abajo Abajo No, pero caigamos arriba, caigamos arriba Exacto, arriba primero, arriba primero Vamos a caer arriba para poder analizar la zona No, aquí hay gente, weón Ya, déjame, lutea ese ahí, curas granos, marico, no tengo curas Aquí hay curas Aquí hay gente, marico, sí Bien Aquí no hay nadie, marico, están abajo Marico, dos escudos de resurrección abajo Están abajo, están luteando, están luteando las cajas Voy, no te vayas a lanzar, Seba No, 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 me lancé, está roto uno, roto uno Lanzaron humo, va por el otro lado, va por allá Míralo, míralo, míralo Se encontraron gente Míralo, míralo, míralo Mira, mira, allá, allá Tenía uno al lado, tenía uno Al izquierda, dale Ya lo vi, lo vi Lanzaron ulti Lanzaron ulti, lanzaron ulti Lanzaron ulti, lanzaron ulti Se quema, se quema, se quema, se quema Ahí, se lanzó, se lanzó Lanzó ahí, cayó gente, allá abajo hay gente, oíste Si Mira, aquí abajo, aquí abajo, ¿estás subiendo? Míralo, míralo Se murió, lo metí una churica en la cabeza Lo privaste, ¿no? Hay que remar, bien Cuenta la verga Pobrecita, marico ¿Vas a poner portal? Iba a poner portal para abajo Lo voy a poner aquí, porque si sale alguien que queda ahí atrapado Se siguen dando, se siguen dando abajo Es el momento, marico, ponga el portal, dale Me metí en el portal a la verga Pila, pila Gordo Roto el Pathfinder, roto el Pathfinder, sin pechera ya Iván, voy a acierto Muerto el Pathfinder, muerto el Pathfinder, muerto, muerto Abre, abre, abre Pila, pila, para no ir Abajo Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta No, no, no Abre, cierra la puerta Ya, ya, ya Remate, remate Déjame, 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 déjame Cúrate, cúrate, cúrate full Ya dan tres pelotones Están cerca, marico, están de ambos lados Aquí hay uno a la derecha, hay uno a la derecha Con nuestra espalda, muerto Está ahí abajo, es un tiro, marico, es un tiro Abajo uno, abajo uno Bien, 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 bien Los puchamos, los puchamos Están ahí, ya Voy a puxar el de la derecha 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 Queda uno, ahí está Estoy llamada, estoy llamada Marta, Link Marico, esto es una violación No, no van a recuperar Tengo siete kills Tengo cinco, güey Tengo cinco puntos, güey Tengo solo tres puntos Mírate, aquí, ahí Sí Uh, de frente Te disparan, te disparan Subimos, subimos No, no, vente, vente para atrás Subimos, subimos Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Marico, yo creo que ese está solo, viste Ese no está solo Mira, están subiendo Manos, están subiendo, están subiendo Mira, mira, nos tumban, nos tumban el puesto Nos tumban el puesto Dale, dale Dale, que tengo la ulti Tírase la segunda vez, de una vez Ya, ya, ya Ya abajo Hay que llegar, hay que llegar Nada, tenés balas, dale Marico Te traes 120 balas Pero me hago de tirar esa bala y no sé a dónde está Es para que ellos no suban Mira, la derecha, la derecha Está abajo, está abajo Muerta, muerta, muerta La va a revivir, la va a revivir Venga, es uno Muertos Se llamaban Pobrecito, hombre Mira, ya lo veo, está allá abajo uno Allá lo veo Cúbrense y vi a uno nada más. Puede ser el mismo que nos disparó hace rato. Vamos a buscarlo. No, pero ahí tenemos la tirolina. ¿Podemos ir por arriba? Estoy buscando balas de energía. Tengo 190. Yo te puedo soltar la mano. ¡Mira! ¡Está arriba! Lo veo, lo veo. Tome la prueba abajo. No puedo subir. Sebastián, vete. Ya me fui, ya me fui. No me puede ir. ¡Rota, rota! No puedo subir, marico. Listo, papá. Bórralo. Era uno solo. Ese era el que quedaba solo. La partimos en esta partida. Apenas viene la roja. Sí, al final. Le dimos duro a todo el mundo. 18 kilates. Es marico. Apartimos, marico. Todos le echamos bola. Lo que ocurre en esta partida. Ángelas. Apenas. Un saludo. Un saludo. Apenas. Un saludo. No. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.